No comprenderán lo que pasa en tu cabeza Si es mi piel es la vida, si es una esquizofrenia Mira alrededor, dime si aprecias belleza Solo si es de esperar, las pastillas te envenenan No lo sé, yo estoy igual Yo estoy igual Igual que tú La imaginación que rompió toda barrera Y ahora pierde con razón, las pastillas te envenenan Pero es la solución, solución es el problema Porque no eres que ir a hacer, cuando al menos te lo esperas No lo sé No lo sé, yo estoy igual Yo estoy igual No lo sé, yo estoy igual 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 No lo sé, yo estoy igual Yo estoy igual Gracias.